Música He pasado toda la noche sin dormir, viendo sin espacio su figura Y viéndola siempre de manera de diferentes, de diferentes maneras, de como ella me parece Hago pensamientos con el recuerdo de lo que es y cuando ella me habla Y en cada pensamiento cambia ella de acuerdo con su semejanza Amar es pensar, y yo casi me olvido de sentir solo pensando en ella No sé bien lo que quiero, incluso de ella, y no pienso más que en ella Tengo una gran distracción animada Cuando deseo encontrarla, casi prefiero no encontrarla Para no tener que dejarla luego No sé bien lo que quiero, ni quiero saber lo que quiero Quiero tan solo pensar en ella Nada le pido a nadie, ni a ella, sino pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!